El saludo va, para mi carnal Gerardo Perea, échale gana por ahí Pasa los días, pasa el tiempo No he podido olvidarte, mi amor Cada vez que te recuerdo, me la paso sola y triste Recordando tus mensajes, que tú decías que me querías Mujercita, en mi vida, dame tu amor, dame tu cariño Para alegrar a mi vida, yo quiero que estés junto a mí Por eso te pido, mi vida, no me dejes solo y triste Y échale carnal, que no llores, puro pa' delante Música Pasan los días, pasan el tiempo No he podido olvidarte, mi amor Música Mujercita, en mi vida, vuelve tu amor, vuelveme tu cariño Para alegrar a mi vida, yo quiero que estés junto a mí Por eso te pido, mi vida, no me dejes solo y triste Música 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 Música